Cuando regresemos, vamos a ver a Seliné a profundidad, mientras tanto, transición dramática, cambio temático, es ahora mismo, pues hablemos ahora con Seliné. Seliné, bienvenida, qué bueno que regresas a la televisión con una muy buena propuesta y qué bueno que tendremos la presencia tuya cada semana. Un honor y un verdadero privilegio estar en la terrarrealidad, en el show del mediodía. Señores, yo me confieso que soy televidente y mi padre diariamente de ustedes, así que de verdad que para mí es un gran privilegio poder estar sentada hoy aquí. ¿En qué consiste tu propuesta, Seliné? Bueno, la verdad que yo vengo de la vieja escuela, hace 14 años que dejé la televisión porque la vida me trajo un trabajo diferente, que era trabajar en producción. Y la televisión que yo hacía antes era como hacer cosas positivas, tener un invitado y que tú le pudieras sacar la parte de sus valores, de lo que ha hecho a nivel profesional. Ahora es una televisión o vamos a decir medios digitales que son un poco más atrevidos y yo pertenezco a esa parte. Entonces, cuando tuve la oportunidad de convencer a mi querido productor que está por aquí, para quien de verdad que es un honor para mí pertenecer a la familia de Garaje Producciones, mi querido Charlie y mi querida Vivian, le dije mi concepto. Y ellos me interpretaron y creo que vamos a hacer un trabajo digno, que queremos llevarlo con mucho amor y mucha dedicación. Sabes, Seliné, que te quiero felicitar. Gracias, Barbie. Felicitarte porque precisamente en este momento donde se ha dicho mucho que emprender proyectos televisivos convencionales con la competitividad de la era digital y saber que la industria de la publicidad en este momento está definiendo su mirada precisamente hacia ese norte de la era digital y de lo que es práctico hacer televisión convencional es riesgoso. Y tú lo asumes como tal, como un proyecto lleno de amor, como se visualiza. Gracias. Y te quiero preguntar si realmente entiendes tú darle una connotación o una adaptación para poder navegar entre lo que se está moviendo ahora a nivel de esta rapidez e inmediatez de la información. Bueno, vamos a tener todas las plataformas digitales, por supuesto. Y una de las preguntas que me hicieron mis hijos, porque yo tengo un hijo adolescente, mami, pero tú vas a poner algo para nosotros los jóvenes, porque ustedes lo viejas, ustedes saben. Entonces, ese es mi primer reto, de que sea un programa que pueda también enganchar con esa población que es la juventud. Y si no, bueno, hay una generación que somos nosotros que también queremos ver cosas positivas. Pero no deja de ser interesante que tú expongas los valores de esa televisión tradicional a través de los medios digitales modernos. Es así. Yo creo en eso. Perfecta, sí. De adaptarse, sí. ¿A partir de cuándo, Seliné, y en qué medio te podremos disfrutar? Bueno, estaremos a partir del 10 de septiembre a las 10 de la noche por Antena 7. A quien pido de verdad que un agradecimiento especial por permitirme a todos los ejecutivos y al personal de formar parte de esa planta televisora. Un nuevo reto en mi vida profesional y de verdad que queremos hacer un trabajo digno. Nada... Día de la semana, día de la semana. El sábado a las 10 de la noche. Todos los sábados. Todos los sábados. Yo espero contar con su audiencia. Así es. Pues muchas gracias, Seliné. Ya está hecho el llamado a toda nuestra gente. Estaré en primera fila disfrutando. Gracias, de verdad. Que un beso grande y un beso también para Iván, que le admiro mucho. Gracias. Te admiramos mucho y te respetamos. Al igual que a tu productor, mi hermano Charles también. Gracias. Banda, atención. Banda, atención. Gracias, Seliné Méndez, por tu participación en este programa de televisión. La banda se pone en atención, Julio, porque háblame de eso. Se cambió la medida de coerción a Alexis Medina. Se le pondrá un grillete, banda. Mucha gente tiene la inquietud de si es verdad que a través del grillete se pueden dar cuenta las autoridades hacia dónde usted se moviliza y si es verdad que escuchan lo que usted dice o comparte con otra persona. El show sigue saliendo para todos en breve. Estas y otras interrogantes las vamos a contestar. Aquí está Félix Porte con nosotros desde la silla con Cristian Jiménez. Florentino desde el este que trae información también valiosa para todos ustedes. Seguimos en la tele realidad.